Las plazas europeas se dan la vuelta a media sesión con los inmersores muy pendientes de la deuda de Italia. La prima de riesgo de este país ha llegado a alcanzar los 335 puntos básicos en máximos desde 2013. También ha subido la prima de riesgo española más de un 6% hasta el entorno de los 140 puntos básicos. Mientras tanto, la bolsa de Milán es la más castigada con caídas superiores al punto porcentual. La bolsa española ha llegado a perder el nivel de los 8800 puntos a media sesión, aunque ahora modera las caídas. Se deja un 0,7% aguantando este nivel, una jornada en la que la banca vuelve a ser el sector más castigado. Banco Sabadell lidera las caídas, se deja más de un 3%. A media sesión también caen con fuerza los títulos de IAG, el grupo de aerolíneas entre los que cotiza Iberia, que también se deja tres puntos porcentuales. Junto a él caen los títulos de día un 2,6%. En el lado alto de la tabla, Red Eléctrica suma un 1,3% acompañado de Iberdrola y Biscofan con ganancias de entorno al punto porcentual. Los inversores van a estar muy pendientes del cierre semanal de las bolsas para la española, con ligeras caídas en la semana, aunque las anuales ya aumentan hasta el 12% de caídas para la bolsa española. En otros mercados, el euro se recupera ligeramente frente al dólar en esta jornada, aunque continúa cambiándose por un dólar 14 centavos, también cotiza ligeramente al alza el barril de Brent, lo hace por debajo de los 80 dólares. Gracias.